Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros y serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes De mirada serena Dejaron en mi alma Eterna sed y amar Anhelos de caricias De besos y ternura De todas las dulzuras Que sabían brindar Bellos ojos verdes Serenos como un plago Cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que miel mal dejaron Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Ellos ojos verdes Serenos como un plago Cuyas quietas aguas Cuyas quietas aguas Cuyas quietas aguas De todas las dulces De todas las dulces Que yo nunca olvidaré Gracias.